Aquí tenemos una luz en amarillo intermitente, que cuidado, que cuando se pone en amarillo fijo ya va a cambiar a rojo y no nos permite ya el paso. Bien, cuando cambie el semáforo nuevamente se pondrá otra vez en amarillo intermitente, eso recordad que no nos da la prioridad. Lo único que podemos hacer en ese caso es asomarnos un poquito, asegurarnos de que nadie se cruza con nosotros y entonces poder seguir nuestro camino. Vamos a girar aquí a la izquierda. Y aquí, justo donde estamos, que estamos en el Coy de Entrabasa, que nos vamos a cruzar con la avenida principal del Coy de Entrabasa, muchas veces ya el examinador nos aclara lo que vamos a hacer seguidamente de este giro a la izquierda y nos indica aquí vas a girar a la izquierda y en cuanto puedas a la derecha. Ahora lo vais a ver que viene todo muy seguido, por eso nos lo suelen avisar ya desde aquí. Bueno, ya tenemos el amarillo intermitente, miramos que no hay peatones, personas que puedan cruzarse con nosotros, con su vehículo, ok. Y aquí giramos enseguida a la derecha. Tenemos el paso de peatones en verde, así que si aquí hubiese alguien le tendríamos que dar el paso a ellos, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.